Muchísimo, en la línea telefónica, le agradezco mucho, está con nosotros Viridiana Ríos, analista política, académica. ¿Cómo estás viendo, Viri, la sucesión dentro de Morena? Interesantísimo, Denise. Me parece que ya estamos viendo ahora sí el periodo final de la selección de los candidatos. Por supuesto que veo esto también como una reacción a la elección que acaba de suceder en el Estado de México y en Coahuila, en donde básicamente quedó evidenciado que cuando Morena se divide, cuando no logra poner un candidato de unidad, que lleve no solamente las siglas de Morena, sino también las siglas de los que se han convertido en sus partidos satélites, es decir, el Partido Verde y el PT, pues Morena pierde. Guadiana es históricamente el peor candidato que ha tenido Morena. Nunca Morena había perdido por más de 30 puntos alguna elección de gobernador, al menos no desde que López Obrador esté en el poder. Y me parece que pues se están aceitando, están fijando con mucha claridad las reglas del juego, están fijando también una forma mucho más rápida y ya aceitada de poder elegir no solamente quién va a ser él o la ganadora de la encuesta, sino también cuáles van a ser los premios de consolación para quienes no queden. Una parte pues muy importante de pues limar las perezas dentro del partido. Interesante porque parecería todo destinado justamente a evitar el caso Coahuila, y en este caso pongámosle nombre, la inquietud era exactamente lo que pudiera ser Marcelo Ebrard, y entonces efectivamente el presidente parece adoptar, digamos, parte de las cosas que Marcelo Ebrard pedía, el tema de las renuncias que me confirman fueron planteadas, que se planteó que va a haber renuncias, nada más lo va a confirmar el domingo este consejo político, pero que va a ser renuncias y un proceso mucho más corto de lo que se anticipaba, es decir, que ya para agosto estaría llevándose a cabo una encuesta, una pregunta, y entiendo también que la idea es que tampoco va a haber confrontación, y ahí por confrontaciones, debates, en fin, debates entre ellos, pero bueno, vamos a ver en todo caso abriéndolo y tratando por todos los medios de que haya operación cicatriz. Así es, y me recuerda mucho, viendo lo que está sucediendo, y además la forma en la que está sucediendo, esta reunión que tiene López Obrador en un restaurante, no en Palacio Nacional. Perdóname, Vivi, dame un segundito que tengo que hacer un corte comercial, y regreso contigo para que podamos terminar este comentario, te agradezco, gracias, vamos a una pausa. Estamos aquí atando cabos, y le agradezco mucho a Viridiana Ríos, que esté con nosotros analizando este tema, y me decías que te recordaba algo. Sí, Denise, me recuerda mucho el trabajo del profesor Stigle Vitsky de la Universidad de Harvard, lo recordarás porque es el autor de Así mueren las democracias, y tiene un nuevo libro llamado Revolución y dictadura, en donde él comenta cómo la evidencia internacional es contundente en demostrar que los movimientos políticos, para que sean sólidos, para que estén unidos y para que tengan durabilidad, necesitan de una oposición. Cuando tienen una oposición fuerte, cuando enfrentan la posibilidad de pérdida, es cuando no te desgraman, es cuando no te deshacen. Me parece que la elección que tuvimos este domingo, funcionó para demostrarle a Morena que existe una oposición, o que existe al menos la posibilidad de que pierdan. Y creo que eso fue un catalizador de lo que estamos observando ahorita, claro. Que por cierto, Monreal también acaba de anunciar hace unos cuantos minutos, al parecer, que también él presentará su renuncia, entonces ya van tres. Entonces tú lo que dices es, hubo un acicate, tiene que ver con lo que pasó en Coahuila, tiene que ver con el tema de que se vio decidido a Marcelo Ebrard a exigir condiciones de equidad. Habría, digamos, esto podía ser manejado de muchas maneras y con cierta arrogancia también, y decir, no nos importa lo que haga Marcelo, pero aquí no es esa la decisión. La decisión es, no, si nos importa, tenemos que lograr pasar por el proceso de manera que no haya división, porque la división nos podría hacer perder una elección que ellos ven a la mano, o sea, que ven posible de ganar, que es el 2024. Tú lo que dices es, un resultado apabullante en ambas elecciones de este domingo hubiera podido conducir por otros caminos. Así es, y me parece que por ese camino íbamos hasta la elección del 2022, en donde pues recordarás que Morena no solo arrasó, sino que lo hizo pues con márgenes de victoria enormes en lugares como Oaxaca, por arriba de los 30 puntos. Sí, sí, sí. Lo que estamos viendo ahorita es esta operación cicatriz, que indirectamente me parece que tiene un gran beneficio para los ciudadanos, para todo México, y yo la verdad sí celebro las renuncias, porque los mexicanos nos merecen los funcionarios públicos abocados a servir, a hacer su labor, a ser secretarios de relaciones exteriores, secretarios de gobierno, pues a ser los dirigentes de la Ciudad de México, y no como lo que teníamos actualmente, que es pues a los servidores más importantes del país en plena campaña. Ahora, ¿está abierta esto o en realidad sí hay favorita y el presidente está muy seguro de sí mismo? Mira, yo creo que hay favorita no solamente por parte del presidente de mí, sino por parte del electorado. No hay una sola encuesta, o al menos yo no he visto una sola encuesta en donde Claudia no aparezca con al menos nueve, ocho puntos de ventaja por encima de Ebrard. Creo que en parte, pues la jugada de Ebrard aquí es posicionarse y poder vender un poco más caro al final del día el apoyo de él y de su grupo, pero yo no encuentro evidencia en los datos de que no vaya a ser Claudia la que gane esta encuesta. Muy bien, pues vamos a ver cómo va evolucionando esto. Viri, te agradezco muchísimo, pero creo que es interesante porque lo que dices es motivados, empujados por los hechos y por lo que hemos vivido, también creo por Marcelo Ebrard y su, como su decisión de no permitir que esto fuera simplemente que le pasaran por encima en todos sentidos. Se va a un proceso y va a ser interesante. Entiendo que no es un proceso ni con debates, ni con, o sea, que no va a ser un proceso en donde van a confrontarse, porque esto tendría otras implicaciones. Pero bueno, vamos a ver en qué termina esto. Por lo tanto, por lo pronto te agradezco, Viridiana. Gracias. Al contrario, gracias. Gracias. Saludos a tu auditorio. Igualmente.